8 y 59 minutos, seguimos en desayunos, vamos a la próxima nota. Sí, como ustedes saben, hace poco más de un mes hubo algunos cambios en la cúpula del Ministerio del Interior, después de las renuncias, como veníamos hablando recién con Pablo Iturralde, de Luis Alberto Geber y Guillermo Maciel, después de la difusión de los chats del caso Maciel. Bueno, por ese motivo, Pablo Abdala, que había renunciado pocos días antes a la presidencia del INAH, para hacer campaña electoral, fue designado como subsecretario del Ministerio del Interior, junto con Nicolás Martinelli como ministro. Bueno, para hablar de ese y otros temas ya recibimos a Pablo Abdala en nuestra mesa. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, que fue una sorpresa esta designación, te habías tomado licencia y unos días después... Bueno, sí, si es que de licencia puede hablarse. Había presentado renuncia dentro de los plazos constitucionales, para quienes ocupamos o ocupábamos en ese momento cargos en la administración descentralizada del Estado, en los entes autónomos y servicios descentralizados, que como ustedes saben establece una antelación de 12 meses para la renuncia a los efectos de poder participar en la campaña electoral. Sí. Y bueno, cuando estábamos precisamente en eso, o a los pocos días de eso, el Presidente de la República nos honró con esta distinción, proponiéndonos para acompañar al Ministro Martinelli en el Ministerio del Interior, y en eso estamos. ¿Tuviste alguna duda ahí cuando te ofreció esta posibilidad? En estos casos yo creo que hay poco margen para la duda o para la vacilación. Los que somos hombres de gobierno, y yo me considero integrante de este gobierno, orgullosamente, y por cierto, soy muy reconocido con la confianza que el Presidente me depositó desde el inicio, en un destino que lo hemos hablado muchas veces con ustedes, tiene muchas complejidades, como la presidencia del INAO, sin duda. Bueno, obviamente creo que no había margen para decir que no, y por otra parte lo hice con mucho gusto, me siento muy a gusto con la tarea que estoy cumpliendo. Y ahora concretamente, justo lo hemos hablado en estos días, el Ministerio del Interior está atendiendo una situación muy complicada, o distintas situaciones muy complicadas, en Villa Española, en otras zonas de Montevideo en las que hay que tomar medidas importantes para frenar situaciones de enfrentamiento. ¿Cuál es el trabajo concreto que vos estás haciendo ahí? Bueno, por supuesto que estamos acompañando al Ministro y a los mandos policiales en esta tarea, que creo que es una tarea que se está cumpliendo en términos de cumplir con el cometido esencial que el Ministerio del Interior tiene que cumplir, que es asegurar la seguridad interior, que es garantizar la seguridad ciudadana, el cumplimiento de la ley, y en ese sentido, en función de los hechos que son notorios y a los que todos asistimos, creo que claramente hay una actitud del Ministerio, del Poder Ejecutivo, de la Policía Nacional, en términos de ejercer la autoridad, y en términos, por lo tanto, de restablecer el orden, allí donde el orden se ve amenazado o agredido, en función de todo lo que viene ocurriendo, me remito a los hechos y a los datos concretos. En las zonas conflictivas se ha intervenido en términos de saturación, se han practicado allanamientos, se han practicado detenciones, se ha puesto a los responsables de determinados episodios en manos de la justicia, y la justicia los ha formalizado. Yo he escuchado, por ejemplo, y lo anoté deliberadamente, el viernes pasado en Telemundo, a la fiscal Morales, la fiscal de homicidios, haciendo referencia a la actuación de la policía en la Cruz de Carrasco. Y lo menciono porque es una opinión que proviene del sistema judicial, con el cual nosotros articulamos permanentemente y particularmente trabajamos con los fiscales. Y ella dijo, el Ministerio del Interior está actuando, la policía está actuando y está actuando bien. Y bueno, a ver, actuar bien, ¿qué quiere decir? Hacer lo que tenemos que hacer, que la policía, por lo tanto, cumpla con lo que yo dije antes. Y creo que en ese sentido, nosotros estamos recogiendo, además, el director de convivencia que está en contacto con los vecinos, que recorre los barrios, que participa en reuniones intersociales, con vecinos, con comerciantes de las zonas, trae los testimonios en el sentido de que la gente reconoce esa realidad. En estas zonas, por supuesto, la abrumadora mayoría de los vecinos y de las personas son personas honestas y de trabajo como a lo largo y ancho de Montevideo y del país. Hay, sin embargo, grupos que notoriamente, bueno, están dedicados al delito, que se enfrentan además, que enfrentan a la policía y la policía, por supuesto, no retrocede. Y yo creo que en eso ha habido un cambio cualitativo que se refleja no solo en la actitud, no solo en este estilo de actuar y de ejercer la autoridad, sino en los datos concretos, ¿no? En los datos vinculados con los delitos, en los datos vinculados con los allanamientos, con los procedimientos, con los registros, con los controles que se llevan a cabo, con las incautaciones de droga, con los condenados. Creo que es muy interesante analizar esos datos, que me parece que son muy representativos en cuanto a lo que, a mi juicio, representa un cambio con la situación que teníamos capaz que hace 4 o 5 años. El dato que se lo acabo de decir a Iturralde, pero lo tengo que decir de vuelta, el dato que se mantiene quizás no incambiado, pero poco cambiado, muy similar, es el dato de los homicidios, que es el delito más grave. Sí. Y eso preocupa. Sí, sí, es cierto. Y no sirve la explicación de que, bueno, son entre las bandas, en fin. El otro día en el barrio Marconi hubo una niña de 9 años, creo, que recibió dos impactos de bala que no se sabe de dónde vinieron. Entonces, bueno, si se tiran las bandas, afecta a la sociedad entera, ¿no? Sin ninguna duda. Afecta a la sociedad entera y es un problema de la sociedad entera. Y esto no es, por supuesto, por rehuir la responsabilidad con relación al Ministerio del Interior. Ahora, está claro que con los homicidios... Yo la primera reunión de trabajo que tuve acompañando al Ministro Martinelli el día 6 de noviembre fue precisamente con los fiscales de homicidio. Y me acuerdo que el fiscal negro, con los que tenemos, repito, una excelente relación. Y el fiscal negro dijo algo que me parece muy relevante. Por mejor que sea la gestión policial, por mayor que sea el despliegue territorial y la eficacia a la hora del combate al delito, con relación a los homicidios hay un zócalo, me acuerdo que él utilizó esa expresión, que es imperforable o impenetrable, o que más allá de ello no podemos ir. ¿Por qué razón? Porque cuando el homicidio responde a situaciones, no sólo de conflicto criminal, que por supuesto en la enorme mayoría de los casos están asociados, tú lo decías, a esas circunstancias, estamos advirtiendo que, bueno, que la vida cada vez vale menos porque los conflictos interpersonales muchas veces terminan en homicidio. Hace pocos días tuvimos en el interior del país un homicidio como consecuencia de una disputa por el robo de una bicicleta, totalmente al margen del tema del narcotráfico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que en la sociedad hay una dosis de violencia asociada precisamente al conflicto y a la disputa entre personas, muchas veces entre familiares, entre hermanos, entre socios, que conduce a desenlaces de estas características. Y en esa perspectiva lo tenemos que ver y no en términos de rehusar ninguna responsabilidad. Creo que ahí es donde tenemos que plantearnos lo que el Ministro Martínez le ha insistido del enfoque dual, de las concausas del delito, que sin duda hacen carne fundamentalmente en este delito específico de homicidio. Las rapiñas han retrocedido un 24, un 25%, los hurtos un 18%, el abigeato un 40%. En materia de golpes al narcotráfico, repito, voy a poner un solo ejemplo, se incautaron en el 2022 más de 5.000 toneladas de cocaína. Este año probablemente estemos en guarismos similares. Con anterioridad se incautaban 600, 700, 800 toneladas. En materia de condenados por narcotráfico, estos mismos que andan asolando barrios, el año pasado hubo más de 1.500 condenados. Este año seguramente superemos ese guarismo. Con anterioridad los condenados sometidos a la justicia eran 400, 500, ya en la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. Estoy hablando con posterioridad al 2017. Ahora, en los homicidios evidentemente asistimos a una realidad diferente que nosotros estamos procurando empezar a dar respuestas. Creo que ustedes han hablado con el doctor Sanjurjo recientemente del proyecto del Cure Violence que va a empezar ahora en el verano. Bueno, hay que entender que este tema no lo solucionamos solo con presencia policial. Porque la policía no puede estar en cada circunstancia, que muchas veces es en el ámbito privado, donde una persona agrede a otra y la mata o la hiere gravemente y después eso termina con consecuencia de muerte, porque ahí no nos podemos interponer. Ni es prevenible más allá, por supuesto, de todo lo que podamos hacer para estar más en las zonas donde la posibilidad de ocurrencia de esto es mayor. Para eso, por ejemplo, ahora introdujimos, porque hay también un avance muy importante en cuanto al desarrollo tecnológico, este sistema de shot spotter, ustedes hablaron, no voy a hablar de él. Telemundo hizo un informe muy bueno hace pocos días sobre este asunto, que es el detector de disparos. ¿Para qué nos sirve el detector de disparos? Bueno, entre otras cosas nos va a servir para determinar dónde se produce el mayor número de disparos. Está comprobado estadísticamente que más del 80% de los disparos no son motivo de denuncia, de llamado el 911. Entonces esa es información que se pierde. Bueno, con este proyecto o con este dispositivo tecnológico que está funcionando la semana pasada, nosotros tenemos la expectativa de poder avanzar en esa dirección. Ahora hay que ir a lo profundo, esto se vincula con el sistema carcelario, esto se vincula con los procesos de reinserción social. Es decir, hay temas que tienen que ver hasta con lo cultural, obviamente, ¿no? Yo creo que es un tema bien profundo. Ahora volvemos al fondo del asunto, pero ya que mencionó los shot spotter, ¿qué resultado han dado en esta semana? ¿Qué han podido procesar en materia de información? Lo que nos transmite el comando policial, en función de los primeros casos que se registraron es muy alentador en cuanto al resultado desde el punto de vista técnico, en cuanto a la detección de los disparos, en cuanto a la ubicación con un grado de precisión dentro del margen de error de dos o tres metros que establecía el sistema. Y eso permite, a ver, probablemente no el vicio en el sitio. ¿Qué es lo que dispara una vez que se identifica que hay un tiroteo en determinado punto? Se identifica que hay un tiroteo en determinado punto y el sistema conduce al lugar preciso de donde partió la bala, de donde partió el disparo. Eso permite que la policía pueda intervenir de manera oportuna, intervenir en tiempo real. Naturalmente, no necesariamente eso garantiza que podamos apresar a los responsables del disparo, pero sí permite, en tal caso, recoger la evidencia, no perderla, asistir a los heridos muchas veces. No nos olvidemos que hay casos de domicilios donde se hiere gravemente una víctima con arma de fuego, con arma blanca, y después todo el proceso, desde que alguien denuncia, concurre a la policía, concurre a una ambulancia, es trasladado el herido, bueno, todo eso conspira con las posibilidades de salvación. Bueno, esto va a permitir una intervención inmediata y va a permitir recoger evidencia. Repito los términos que yo decía recién, fundamentalmente para construir después la georreferenciación o las zonas de calor donde, digamos, aparecen los delitos con violencia y el uso de armas de fuego con más frecuencia que en unas zonas que en otras. ¿Qué parte de la campaña electoral va a estar condicionada por los resultados que se consigan en materia de seguridad? Bueno, supongo que esa es una pregunta, Ana, para los analistas políticos. El tema de la seguridad todos sabemos y lo dicen las encuestas. Es la principal preocupación hoy al día del sur uruguayo. Sí, y si no ha sido la primera ha sido la segunda históricamente. Supongo que en alguna medida si ahora es la primera será porque desde el punto de vista de lo otro que siempre preocupa a la gente, obviamente, que es el tema del ingreso, que es el tema de la fuente de trabajo, la economía viene dando señales de crecimiento, de avance, la desocupación ha bajado, se han creado empleos, ha aumentado la tasa de ocupación. Supongo que estará relacionado con este razonamiento, esta circunstancia, pero son los dos temas que todos sabemos que más preocupan y está bien porque hacen directamente al bienestar de la población. De eso no cabe ninguna duda. Claro, pero recién tú mencionabas una serie de atributos positivos que consiguió este gobierno y sin embargo la sensación de preocupación por lo menos de la población está centrada en el problema de la seguridad. Sí, pero repito, como creo que estuvo tradicionalmente, como estuvo siempre, mi impresión, esto por supuesto siempre es materia opinable y en todo caso son valoraciones subjetivas, es que hoy la sensación térmica es otra de la que teníamos hace cinco años. Yo creo que estas cosas que yo he dicho entiendo, la gente advierte que esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Particularmente por un aspecto cualitativo. Seguramente los televidentes no manejan la estadística, no manejan que las rapiñas bajaron con relación al 2019 un 24% y que este año y que esto es una tendencia porque hay que ver que la suba o baja de delitos hay que analizarla en función de una serie y por primera vez desde que volvió la democracia desde el año 85 para acá rompimos la tendencia ascendente y empezó por lo tanto una tendencia decreciente que se fue pronunciando y consolidando desde el año 2020 para acá. No resultó esto consecuencia de la pandemia como se dijo en aquel momento. No, hay menos rapiñas porque hay emergencia sanitaria y porque la gente se queda en las casas. Los hechos demostraron que no era así. Ahora, creo que sin perjuicio de eso me da la impresión de que la gente también advierte que el tiempo de la tierra liberada cuando la policía retrocedía cuando había zonas o barrios donde la policía no entraba eso se terminó. ¿Entra a todos los barrios la policía ahora? Y lo estamos viendo en estos episodios que tú empezaste esta nota Paula haciendo referencia a eso. La Cruz de Carrasco Villa Española. Pero ustedes dicen que efectivamente había tierra liberada antes. Bueno, a ver, capaz que es una expresión de pronto demasiado ampulosa si se quiere pero todos vimos imágenes por la televisión o por las redes sociales de patrulleros retrocediendo. Yo las vi. Eso se terminó. Hoy tenemos y en estos 45 días de gestión yo lo he confirmado cabalmente un ministerio del interior mucho más fuerte mucho mejor organizado mucho mejor gestionado mucho más articulado. Fíjense ustedes en el pasado y nadie sabe muy bien por qué y es algo que en la internet Eso desde el punto de vista entiendo que viendo lo de adentro la imagen debe ser otra. Desde afuera ha habido una remoción importantísima en este periodo de gobierno de jerarcas tanto en las jefaturas del interior como en la cúpula del ministerio del interior o sea en ese sentido por lo menos a nivel de nombres lo que visualiza es que hay un cambio con bastante frecuencia de jerarcas de la policía. Pero nunca esos cambios estuvieron asociados al fracaso en la gestión capaz que en algún departamento pudo ocurrir que en todo caso los guarismos o los resultados no venían siendo óptimos o los esperados puede ser pero en general fueron relevos que se fueron dando naturalmente como ocurre en todas las instituciones pero eso no termina siendo beneficioso en última instancia. Pero tampoco es que cambiáramos de director de policía todos los meses estamos en el cuarto año de gobierno estamos terminando la gestión de gobierno una primera etapa de un director de policía que además a mi juicio fue exitoso pero cumplió su ciclo yo no estaba en el ministerio en ese tiempo que fue Diego Fernández y ahora hay otro mando policial encabezado por un gran policía que es el director acompañado por dos subdirectores nacionales que son muy competentes y repito yo lo que advierto es sobre todo un avance muy positivo en cuanto a la articulación hacia la interna del ministerio entre las distintas áreas fíjense ustedes en el tema homicidios por ejemplo que planteaba con mucho acierto Leonardo ¿cuáles han sido los avances? el departamento de homicidios hoy trabaja de manera articulada con los fiscales como antes no lo hacía con un equipo policial dedicado al trabajo de cada uno de los tres fiscales de Montevideo y eso ha dado sus frutos no solo en la prevención sobre todo en el esclarecimiento de los delitos que ha mejorado es bajo es bajo pero de acuerdo a la media internacional estamos en un cincuenta y tanto por ciento los Estados Unidos que se supone que es mucho más sofisticado debiera ser mucho más sofisticado que nosotros en cuanto a la prevención y la represión del delito en el imaginario de cualquiera de nosotros estaría eso no pasa el 65% las zonas operacionales las cuatro zonas de Montevideo estaban en una situación de desconexión absoluta el área de investigaciones el departamento de investigaciones actuaba con autonomía el de la zona 1 que el de la zona 2 que el de la zona 3 que el de la zona 4 ahora hay una articulación y una complementación mucho mayor que antes no existía nadie yo quería decir esto hoy nadie se ha explicado todavía ni le ha encontrado una explicación a que en el año 2013 se suprimieran las brigadas antinarcóticos de las brigadas de droga departamentales de Montevideo y de Canelones por parte de la administración de aquel entonces y ahí sin duda se dispararon los homicidios porque hay que ver la relación directa que esa actitud frente al combate a la droga tuvo con relación al incremento de los homicidios que está directamente asociada una cosa con la otra bueno eso no solo se ha restablecido sino que claramente la gestión de la dirección de represión del ilícito de tráfico de drogas viene registrando resultados muy auspiciosos esto es suficiente no hay que avanzar sin duda y estamos tratando de agregar valor y de generar cosas nuevas en forma permanente la inversión tecnológica ha sido fundamental el tema de la videovigilancia vamos a terminar el periodo de gobierno con el doble de cámaras que teníamos cuando empezamos y yo hablo en primera persona en plural hace un mes que estoy pero quiero decir ¿cómo ha funcionado la expansión de la videovigilancia hacia barrios más periféricos que si fue una innovación que se hizo en este periodo de gobierno bueno y en estas zonas tan complejas y hasta estigmatizadas injustamente por lo que yo decía antes porque la mayoría de los vecinos son honestos pero sabemos que allí están los problemas Marconi Casavalle Villa Española la Cruz de Carrasco prácticamente no había cámaras o muy pocas ¿y cómo ha funcionado esa idea? ha sido de enorme importancia porque eso ayuda a recoger evidencia que facilita los allanamientos porque vivimos en un estado de derecho ¿no? la policía se maneja dentro de un marco jurídico obviamente no puede hacer lo que quiere y cuando quiere y eso nos conduce también al tema de los allanamientos nocturnos pero nosotros necesitamos orden del juez y está bien porque vivimos en un sistema de garantías tanto para hacer un allanamiento como para formalizar a un delincuente y para eso las cámaras de videovigilancia han sido fundamentales vamos a estar con 6.000 cámaras en Montevideo estamos colocando 1.200 más para el inicio del año 2024 y ha sido fundamental sin duda ahora Pablo volviendo un paso para atrás ¿tú no crees que la reiterada rotación de autoridades en la cúpula policial los ministros los viceministros no atentan en cierta manera a los procesos a las estrategias y a los resultados que consigue el gobierno en materia de seguridad? lo que pasa Ana que francamente yo parto de un supuesto distinto que el tuyo yo creo que no ha habido una reiterada rotación bueno pasaron 3 ministros también cambiaron los viceministros la cúpula policial no se mantuvo también constante pasaron 3 ministros porque se dio una circunstancia yo entiendo pero a los efectos que fue la desaparición física del ministro de la Rañaga todos los conocemos pero pasando raya la dirección fue no fue constante pero yo pregunto ¿en qué gobierno no ha habido reblevos del ministro del interior por diversas circunstancias? bueno justamente era lo que se le criticaba al Frente Amplio ¿no? que no rebeva al ministro Bonomi después de 15 años bueno pero a nosotros se nos murió un ministro no no por eso y después tuvimos un ministro que estuvo a lo largo de prácticamente de alguna manera yo le estoy dando un argumento porque al Frente Amplio se le criticaba horriblemente que no cambiaba cuando el ministro no funcionaba yo creo que al Frente Amplio más que el relevo de ministros se le criticaba el fracaso en la política de seguridad ¿no? y que no hacía todo lo que nosotros creo que hicimos hubiéramos querido tener mejores resultados seguramente el presidente siempre dice no estamos conformes ni satisfechos pero yo tengo la íntima convicción y el gobierno la tiene de que estamos transitando por el camino por el único el renunciar a Bonomi era casi un himno de la oposición de aquel entonces y Bonomi no renunció y así no fue fue ministro hasta el 14 de febrero del 2020 pero bueno ya no está así que no hablemos de él viene del INAU del trato con los menores algunos infractores no todos pero sé que la parte de menores infractores está en el INISA pero de todas maneras creo que habrá tenido contacto con esa realidad en estos enfrentamientos en Villa Española una cosa que aparece muy claramente es como estas bandas captan a esos jóvenes que dicen los vimos crecer en el barrio iban a la escuela y ahora están armados y a los tiros por las noches no está fracasando el Estado ahí o hay una conciencia sé que no depende que la tarea el Ministerio del Interior tiene como principal tarea la represión del delito y la prevención del delito pero en la campaña electoral se habló mucho también de lograr enfoques más globales que lograran que los jóvenes no cayeran en estos núcleos y lo estamos viendo que bueno siguen cayendo porque tenemos barrios enteros donde la juventud está o parte no toda por supuesto pero parte es captada por estas bandas ¿hay una reflexión sobre esa tarea que va a quedar pendiente o está quedando pendiente? Yo comparto ese razonamiento creo que eso es lo que ocurre tenemos que asumirlo pero lo tiene que asumir no solo el gobierno yo creo que es un tema de la sociedad y esto tampoco es por rehuir la responsabilidad desde el gobierno hay que hacer cosas el Ministerio de Desarrollo Social ha tenido con relación a todo esto una participación bastante más activa la vinculación y la articulación entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior y no es con el ánimo de andar siempre comparando con lo que pasaba hace 5 años pero digo pero ha habido avances en esa dirección la presencia porque obviamente este partido se juega en los territorios pero se juega mucho en el sistema penitenciario como todos sabemos y se juega en el INISA ayer la detención de los menores en la Cruz de Garrasco claramente recayó sobre dos adolescentes que es presumible veremos que dispone la justicia terminen por lo tanto ingresando siendo internados en el INISA creo que claramente la presencia del Ministerio de Desarrollo Social en el sistema penitenciario firmamos un convenio con la UTU recientemente donde se acondicionó por parte del INR una zona específica una aula específica para que así se desarrollen cursos por parte de la UTU la circunstancia de que hoy tengamos cerca de 6.000 privados de libertad de un total muy importante de más de 15.000 que eso plantea otra serie de desafíos y estamos trabajando por supuesto en ampliar las infraestructuras pero 6.000 dedicados al estudio otros tantos dedicados al trabajo por lo tanto incorporando hábitos firmamos un convenio lo firmó el Ministro Martinelli hace pocos días con INEFOP para asegurar mil horas de capacitación para personas privadas de libertad en las más diversas disciplinas los planes del Ministerio de Desarrollo Social que muchos están en fase de plan piloto está bien el PAI el programa de apoyo inclusivo a los efectos de sostener a los que egresan del sistema penitenciario que sabemos que ahí hay un desafío gigantesco hay muchísimo para hacer sin duda y nosotros lo estamos asumiendo y estamos desarrollando determinadas líneas que aspiramos por supuesto a que puedan sostenerse sobre todo una vez que se confirme el impacto favorable que esos programas tienen si efectivamente así se confirma para eso es que además el Ministerio del Interior convocó una instancia multipartidaria como todos sabemos que la coordinó el doctor Diego Sanjurjo con los resultados que todos sabemos se acordaron en principio 16 medidas que fueron respaldadas por los partidos de la coalición que ha habido abierto en parte no todas pero los otros tres partidos que intervinieron el partido independiente el partido global el partido nacional respaldaron las 16 medidas el frente respaldó muchas de ellas no solo las respaldó sino que además algunas las propuso a la después no terminó acompañando ninguna o por lo menos no quiso suscribir el acuerdo con relación a ellas yo creo que en estos temas tenemos que hacer un esfuerzo de entendimiento y de construir consensos pero me parece que la discusión no es ideológica no puede ser ideológica todo este capítulo del enfoque dual en definitiva en relación a la prevención del delito todo el enfoque social que obviamente abreva en el camino de mejorar la seguridad es algo que ya venía en la mirada que tenía el partido nacional o el gobierno sobre el asunto o fue un aprendizaje del gobierno porque me da la impresión que desde lo discursivo por lo menos a cómo se llega al gobierno el foco estaba puesto en la represión del delito y la hipótesis que se manejaba era que el Frente Amplio no estaba sabiendo combatir el delito ahora por parte de distintos jerarcas uno ve que está este otro enfoque de la prevención a través de distintas dinámicas la del Ministerio de Desarrollo Social las propias del Ministerio del Interior los planes de Sanjurjo los programas con organismos internacionales etcétera donde bueno yo por lo menos eso no lo recuerdo tan presente en la mirada del Partido Nacional antes de llegar al gobierno es probable que en aquel entonces lo que haya prevalecido haya sido el mensaje precisamente no de la mano dura porque es un término que no nos gusta pero sí de la mano justa del principio de autoridad de intervenir de actuar del cumplimiento de la ley de todo lo que yo dije antes lo otro sin perjuicio yo diría que estaba si se quiere capaz que más subyacente pero estaba y seguramente fue aflorando y se fue desarrollando porque me parece que en esto la propia sociedad viene dando pasos que van en el sentido de la desideologización yo creo que aquí hay un proceso de desideologización importante por parte de todos ¿en qué sentido? en el sentido de que en esto no podemos analizar estos fenómenos en términos digamos excluyentes o en términos de un falso dilema ¿verdad? es decir las cárceles si la constitución dice como dice en su artículo 26 que no deben servir para mortificar a los presos es porque en realidad el Estado republicano que somos que el Uruguay es un Estado republicano por lo pronto desde el punto de vista dogmático resolvió esto hace mucho tiempo sin embargo en la práctica esa era una asignatura que nos había quedado pendiente y para que las cárceles no sirvan para mortificar a los presos y para perseguir desde el Estado su reinserción social y bueno y hay que ir por el lado del enfoque dual no hay ninguna duda y hay que terminar de asumir el comisionado parlamentario de una mano grande en todo esto ¿no? en generar cultura y en evangelizar si se quiere con relación a este asunto y es algo en lo que hay que involucrar a la población y creo que la población está más involucrada bueno está claro que el enfoque dual apunta precisamente a eso a entender que si las cárceles no reeducan que si las cárceles no dan oportunidades para que quien egresa el sistema carcelario después pueda razonablemente sostenerse fuera de él bueno eso va a ser reproductor de la inseguridad según el diputado Subía la lectura casi distinta dice que el gobierno fue ganado por el discurso de Frente Amplio no, no yo creo que no por una razón muy sencilla y el ministro Martinelli ha sido muy enfático en eso el enfoque dual es el enfoque dual no es cambiar una parte por otra es en todo caso enriquecer la respuesta es entender que las dos cosas deben convivir y que por supuesto una no condiciona ni relativiza la otra ni la reduce ¿verdad? ni la rebaja lo estamos viendo en Villa Española en Marconi en la intervención de la Guardia Republicana permanente hoy como no se hacía antes hay procedimientos de control de requisa de pedir documentos como antes no ocurría más allá de que el gobierno anterior tuvo el instrumento en la ley de procedimiento policial eso se terminó de interpretar cabalmente en la ley de urgente consideración se establecieron los límites para que no estuvieran las garantías de nadie en juego ni en cuestión y bueno y se está procediendo en esa dirección y la Guardia Republicana también está actuando en ese tipo de procedimientos y colaborando con la Jefatura de Policía de Montevideo y eso es parte de esa articulación que yo decía entre Republicana inteligencia policial jefaturas investigaciones ahora ¿eso necesariamente agota el tema? no, por supuesto que no eso es desde luego la actuación inmediata del Estado cuando se altera el orden público pero por supuesto hay que tener una política que va por el otro lado pero que no es ni siquiera del Ministerio del Interior que debe ser de la interinstitucionalidad bueno, ahí quería ir porque a veces cuando centramos la preocupación por ejemplo ahora Villa Española es un lugar en el que estamos todos pendientes de lo que está pasando pero cosas en los barrios pasan en general y cuando escuchamos a los vecinos de distintos lugares muchas veces plantean esto ¿no? acá no entran las ambulancias acá no vienen te cambian el recorrido del ómnibus la policía viene cada tanto eso pasa y es solamente escuchar a los vecinos para entender que atraviesan ese tipo de situaciones entonces ¿hay forma de garantizar que no queden barrios de Montevideo o zonas más alejadas a su suerte? y Paula yo francamente creo que eso en eso estamos y eso es lo que se está practicando cotidianamente es decir vamos a entendernos no estamos hablando de un patrullaje circunstancial de que fue un blindado de la republicana o un patrullero a dar una vuelta no estamos instalados en esas zonas con un concepto de intervención eso está ocurriendo es fácilmente demostrable y es lo que el Ministerio del Interior informa todos los días y se practican allanamientos o sea no es solo la presencia disuasiva que también importa importa mucho no es solo el procedimiento de detener pedir documentos controlar registrar es también repito allanar inspeccionar articular con la justicia de una manera muy saludable yo quisiera que esto mismo se lo preguntaran van a tener oportunidad de hacerlo el fiscal Gómez a los tres fiscales de homicidio a Edelman a la fiscal Morales al fiscal Negro van a recoger un testimonio muy similar al que le estoy dando yo es decir esto no es voluntarismo ni en todo caso una realidad que yo estoy tratando de construir imaginariamente y el tema de allanamientos está funcionando así con la justicia aceitadamente porque por ejemplo como te planteé Vale hoy en el barrio en Villa Española conversábamos con el alcalde y decía todo el mundo sabe quienes son donde viven las personas que están en este momento ocasionando los mayores daños y aparecía como la dificultad de por qué no detenerlos por qué no caer en esos lugares que todo el mundo sabe donde están bueno seguramente como yo dije antes también los allanamientos no es algo que la justicia pueda definir per se en todo caso nosotros solicitamos el allanamiento es con orden del juez y está bien sí claro estamos discutiendo qué hacemos con los allanamientos nocturnos yo creo que buena cosa sería también y nos ayudaría mucho resolver el tema de los allanamientos nocturnos que creo que es un tema además en el que tenemos un consenso muy generalizado lamentablemente estamos discutiendo la vía y está bien discutir la vía en un estado de derecho y en una república la constitución no se puede violentar ahora yo entiendo y lo ha dicho el instituto de derecho constitucional de la facultad de derecho que la vía de la ley interpretativa es una vía que perfectamente puede explorarse y que tal vez sea hasta sano y saludable ir por los dos caminos por la vía de la ley interpretativa y al mismo tiempo que es un camino más largo el de la reforma constitucional para disipar cualquier tipo de duda y aunque la ley interpretativa fuera válida creo que los términos del artículo 11 de la constitución a esta altura de las circunstancias es razonable que nos planteemos ajustarlos porque el concepto de hogar que allí se plantea como bien jurídico tutelado no es el mismo concepto del de 1830 que el que podemos tener hoy y sobre todo no es el uso que se le da hoy a aquello que se quiso proteger cuando se fundó la república y cuando se aprobó la primera constitución Pablo ¿quisieras mantener este cargo de jerarquía dentro del ministerio del interior si la coalición vuelve a ser gobierno? No, a ver es algo que no me planteo Ana porque los que tenemos vocación política y yo me he quedado dedicado al servicio público toda mi vida porque yo no he sido otra cosa que esto soy abogado pero nunca presenté un escrito nunca viví de mi profesión estoy por fuera de la discusión de la caja profesional porque nunca porté y nunca me voy a jubilar esto queda dicho y grabado así que voy a estar donde tenga que estar ahora vamos No te molestaría Yo me siento muy a gusto y uno se siente a gusto sobre todo cuando siente que el gobierno que uno integra y que el partido que uno integra le da la confianza de cumplir una misión tan delicada como esta así que en ese sentido creo que hay poco margen para plantear esto en términos de gusto mayor o menor Te cambio el sombrero entonces vos antes de asumir estabas ya entrando en modo campaña electoral para apoyar la precandidatura de Álvaro Delgado ahí parece a ver si uno mira las encuestas hay un no sé si un ruido pero cierta diferencia entre lo que marca la aprobación del presidente con lo que marca el partido nacional e incluso los partidos de coalición creo que salvo una encuestadora mayoritariamente el frente tiene o parece competitivo o por encima de las posibilidades de la coalición en un eventual balotaje creo que salvo una encuestadora ¿cómo analizás eso y cómo se va a procesar eso de cara a la campaña electoral esa diferencia entre lo que marca la calle y lo que marca en definitiva la coalición? Bueno, yo como sabés Nicolás ahora estoy despojado de limitaciones constitucionales cuando me hacían estas preguntas antes no podías tenía que pedir disculpas ahora puedo hablar pero sin embargo también hay un recato que quiero conservar que está dado por la función que estoy cumpliendo hoy como nos dijo el presidente además en el primer acuerdo que tuvimos el ministerio interior obviamente es el mismo régimen jurídico que los demás ministerios yo estoy habilitado constitucionalmente de hecho fui a la convención del partido nacional el otro día pero quiero ser muy cuidadoso en cuanto a mi involucramiento en el debate político sin perjuicio no quiero dejar la pregunta sin responder yo acompaño a Álvaro Delgado es notorio porque lo dije y lo anuncié antes de asumir la subsecretaría del ministerio interior y por lo tanto mantengo esa posición voy a estar en la campaña en la medida que pueda y que las circunstancias me lo permitan y en el marco repito de esta prudencia con la que desde el ministerio del interior tenemos que actuar y con relación a esto que es muy apasionante porque los que estamos en política nos encanta analizar encuestas creo que las encuestas dicen lo que vos decís pero también lo que reflejan en cuanto a la intención de voto es un escenario de relativo empate técnico si se quiere con un nivel de indecisos todavía muy alto que habría que ver proyectando los indecisos a qué escenario nos conduce eso y probablemente los niveles altísimos de popularidad que tiene el presidente de la república tienen que ver primero que nada con la figura del presidente tienen que ver con la gestión del gobierno porque yo me cuesta creer que el ciudadano disocio separe la gestión del gobierno de la gestión del presidente que es el jefe del gobierno y seguramente ahí hay una aprobación sincera de mucha gente de otros partidos o de gente independiente que está de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo con relación por lo menos a los grandes temas o seguramente también con la actitud del presidente de la república con su estilo de gobernar que es un estilo de cercanía de verdad y de estar cerca del ciudadano y de asumir los temas y de dar la cara supongo que va por ese lado supongo y eso me parece que deberíamos tomar nota los que estamos en la función pública y en la actividad política de cómo la gente es independiente y de que no necesariamente fomentando grietas o enfrentándonos y subiendo el tono vamos a ganar un voto yo creo que vincularía esto último con ese aspecto de la popularidad del presidente que sería bueno que todos los partidos políticos tomáramos de vida y es una defensa orgullosa de ser político dijo soy abogado nunca ejercí y me diqué toda la vida a esto cómo toma la crítica que un poco de la mano de Emilei en Argentina a lo que es la que él llama la casta política o sea la gente que se dedica profesionalmente a la política que vive de la política y que en Uruguay ha empezado a tener algunas réplicas en las redes sociales de parte de Ciudadanos Comunes pero también de algunos precandidatos algunos sectores nuevos en fin que están tomando eso como lo toma usted que hizo una defensa orgullosa de lo que se denosta yo francamente creo que la realidad de la política uruguaya es bien distinta de la realidad argentina es muy difícil extrapolar realidades o fenómenos de una orilla a la otra yo no veo condiciones lo han dicho dirigentes políticos mucho más incumbrados que yo como para que surja una figura del estilo de Millet un outsider que bueno que arrase con el sistema de partidos entre otras cosas porque y esa es una diferencia fundamental en Uruguay tenemos un sistema de partidos fuerte y ese es un activo formidable que los uruguayos tenemos y además porque creo y en algún sentido capaz que los ánimos en Uruguay se nos han crispado un poco más de lo necesario y tenemos que cuidar mucho y prevenir el enfrentamiento innecesario como yo decía recién pero me parece que hay límites que por suerte todavía no hemos sobrepasado que en la Argentina seguramente se sobrepasaron hace mucho rato y no me quiero meter en los temas argentinos que no me corresponde pero creo que en Uruguay hay un esquema básico de códigos y de formas de relacionamiento que todos observamos y eso lo tenemos que cuidar y lo tenemos que cuidar mucho Pablo, la subsecretaria del Interior muchísimas gracias por esto gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias ahora cuando hola